Vamos a darse la cuenta de esto, señores, en la voz del cantante estelarísimo de Cuba. Dile, amigo. Bueno, esto es para todos los que tienen la titi manía. Dile, amigo. Bueno, esto es para todos los que tienen la titi manía. Dile, amigo. Bueno, esto es para todos los que tienen la titi manía. Dile, amigo. 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 Yo quiero un titi pa' mi Yo quiero un titi pa' mi Yo quiero un titi Yo quiero un titi pa' mi Bueno, vamos a bailar todo el mundo Cómo se siente mi gente, ok? La titi manía Yo creo que a todos se les va a pegar A mi tío, a mi hermano Es una cosa que no se puede ver La titi manía Ay, mamá Mira como hay titi por aquí Y mira como hay titi por acá Y va a bailar Y dice así Eh, eh, eh Me diga a la gente La titi manía es La titi manía es cuando un hombre Ya gusta la muchacha Ya gusta la muchacha de 20 a 25 Esa es la titi manía Dice que a él Es una que a él Y a él Y a él Y a él Y a ella le gusta así Y a lindo tínelo él Ya Entonces mira A todos hombres que les gusta la niña de 20 a 25 So thema que les gusta la tzamina Entonces a紡ina dile, niña dile Dile tu Dile tú, ahí me va. Titi, a mí que me dé, ay, titi, a mí que me dé, que me dé una tiza rosa, pa' ponerte como él. Ay, titi, a mí que me dé, a mí que me dé con una muchacha rosa, pa' irme por ahí. Ay, titi, a mí que me dé, 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 a mí A mí que ve, a mí que ve, es una cosa buena, pa' guanacharlo así tú ves, un tí, tí. A mí que ve, mira cómo ella mueve la cintura y la cadera, y así te la ves, un tí, tí, tí. A mí que ve, pero de rico mueve la cintura, muchacha, pa' hoy esta mañana tú ves, un tí, tí, tí. A mí que ve, 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 a mí que me ve, pa' mover la cintura, y guanacharlo así tú ves, un tí, tí, tí. A mí que ve, a mí que ve.